ponemos 30 segundos más uno más, con eso cerramos vamos, fuerte, fuerte, fuerte vamos, 30 segundos vamos, podemos, podemos sigan llegando, último esfuerzo, último esfuerzo vamos, vamos, 15 segundos 15 segundos, coach vamos, 10 segundos 10 segundos, ya regresamos vamos, reza, reza un poquito va a grabar sigue, no pares, no pares, no pares, no pares sigue